Yeah 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 Raka Eh Raka Ule bukuje ama rock ama rock Ule bukuje a ver ma like a rock Ule bukuje ama rock ama star Ale yo que se ama round a rock on La capacidad para bien o para mal Soy ese cometa que esta a punto de estallar I'm so loco I'm a rocker Todo rata Todo sonza Cálmale, cálmate, cálmalo No se pudo comer el fogón No pudieron con este pelón Ahora tengo listo yo en la show Con el hotel Es mi clan Con el hotel Es mi clan Estamos destilando que esta show Estamos destilando que esta show Que es lo que tu usas el peri Que es lo que tu ocupas el li Que es lo que tu usas el li Que ocupas el fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego Que te preocupes eh Que te preocupes eh Que hay cena Y aunque harry algo ridiculo No has visto al final No has visto al final Que es lo que tu usas el peri Que es lo que tu ocupas el li Que es lo que tu usas el li Que es lo que tu usas el li Que ocupas fuego, 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 fuego Wecha en la película, wecha en la película. Girl, te preocupes, eh. Girl, te preocupes, eh. Que te preocupes, eh, que hay serie. Y aunque algo ridicule mi peli, no has visto el fake, no.